Hola, bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a revisar ahora la clase de dolor visceral. Este es del segundo capítulo con el que participé en el libro que hicimos con la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor. Como es parte del libro, no les puedo presentar toda la información que viene en él, pero les voy a presentar una parte, lo que me permitió con la editorial, y al final les voy a poner la bibliografía del libro que va a salir a finales de este mes de octubre del 2015 y lo vamos a presentar en el Congreso Nacional de la Asociación en el cual vamos a estar también dando una plática, como ya les había comentado antes. Entonces esperamos verlos en la plática y espero que esta clase también les guste y les sirva mucho. Hablemos entonces de dolor visceral. El dolor visceral, como ya suena lógico por su nombre, es aquel dolor que se presenta no en la piel, no en los huesos, los músculos, en la periferia, que es el dolor somático, que ya estudiamos un poco más a fondo, sino el dolor que se presenta en las vísceras, en lo que está dentro, en los órganos internos. El dolor visceral es, por lo tanto, cualquier dolor generado por nuestros órganos, ya sea el corazón, el estómago, el hígado, el páncreas, la vesícula, increíblemente común, el útero, desde el menstrual hasta algún tipo de dolor más especializado, más complicado, dolor en los riñones, en los ureteros, en la vejiga, etcétera, etcétera. Entonces hay una gran cantidad de órganos que van a generar dolor visceral. Y es una característica importante debido a que cada uno de estos órganos va a tener una respuesta diferente y va a responder a diferentes tipos de dolor. O sea, mientras en el corazón, por ejemplo, el dolor más importante puede ser por la falta de sangre, por la isquemia, mientras que el mover el corazón no genera dolor, mientras que en lugares como la vesícula o incluso partes del intestino, que no está aquí, pero también es muy importante, la isquemia puede generar menos dolor, que es un poco más raro, pero la distensión, el movimiento mecánico, es muy, muy importante. E incluso tenemos ejemplos como los pulmones o el cerebro que no presentan dolor. O sea, órganos o vísceras que no tienen dolor en lo absoluto o es raro que presenten dolor, excepto en situaciones altamente patológicas. Entonces, debido a todas estas diferencias, el dolor va a tener características muy particulares a diferencia del dolor somático. Para empezar, primero que es muy variado por todos los órganos que ya vimos, que no va a ser igual en un órgano y en otro, y entonces, por lo tanto, el tratamiento va a ser diferente. Vamos a ver que en general el dolor visceral va a ser difuso y difícil de localizar. O sea, nosotros difícilmente podemos decir es aquí o es allá donde está el dolor, sino que es en una región en general. Genera un fenómeno llamado dolor referido, que es que a pesar de que el dolor sea, por ejemplo, no sé, del corazón, va a doler también el brazo, la mandíbula, el hombro, el lado izquierdo, cosas así. Es el dolor referido, o sea, dolor en regiones aparentemente lejanas de donde se está dando el daño. Va a tener estímulos diferentes al dolor somático. Ahorita vamos a ver cuáles son en específico, pero para empezar, la temperatura, por ejemplo, genera, temperaturas muy altas, genera dolor en la piel, o sea, cuando nos quemamos, pero en el intestino, en esófago, cosas así, y es más raro que genere dolor. Y como característica muy, muy importante en su patología y en su tratamiento, el dolor visceral va a tener respuestas emocionales y autónomas intensas. O sea, va a generar de manera muy importante activación del sistema límbico, que ya vimos en una clase, y del sistema nervioso autónomo, que vimos en otra clase, generando que este dolor tenga más una carga de morbilidad diferente al dolor somático. El dolor que he sentido por las vísceras va a ser percibido por algún nervio. Necesariamente un nervio debe captar que este órgano está sufriendo por alguna razón. ¿Cuáles van a ser los nervios que vamos a tener en estos órganos? No vamos a tener nervios llamados somáticos, sino que vamos a tener nervios del sistema nervioso autónomo, nervios simpáticos y nervios parasimpáticos. Y van a ser estos los principales componentes que nos van a dar esta sensibilidad en los órganos. En general voy a usar el caso del estómago, el ejemplo del estómago, porque es muy estudiado, y todos nos podemos relacionar con un dolor de estómago, desde una gastritis hasta, a lo mejor, una pequeña úlcera o alguna inflamación. ¿Qué es lo que va a suceder? En condiciones normales, el sistema nervioso parasimpático y simpático, ya lo vimos en la clase de autónomo, están actuando ambos sobre la mayoría de los órganos, controlando su actividad. Cuando hemos comido, se activa el parasimpático y entonces el estómago empieza a trabajar más. Cuando tenemos que pelear o que huir, se activa más el simpático, ya no trabaja el estómago y más bien se activan órganos implicados en la lucha huida. Sin embargo, además de estas funciones que son principalmente eferentes, o sea, van de el cerebro, o sea, van de aquí para allá, del cerebro hacia el órgano, nos hemos olvidado, bueno, no nos hemos olvidado, pero no hemos mencionado antes, las funciones que van en sentido inverso. O sea, además de que el parasimpático y simpático le mandan neurotransmisores y otras cosas al órgano para que trabaje más o menos, al mismo tiempo censan información y la mandan a nivel central. Entonces, avisan al cerebro cómo está ese órgano, qué tal está trabajando, y esto con el objetivo principal de integrarlo con la función de los demás órganos y los demás sistemas. Entonces, por ejemplo, cuando hemos recibido alimento, el parasimpático avisa, hey, ya comimos, vamos a ir quitando el hambre, entre otras cosas. En esta clase en particular me voy a enfocar en la función aferente, o sea, en la función de sensibilidad del parasimpático y del simpático. O sea, qué es lo que sienten en los diferentes órganos que van a transmitir al cerebro. Y en términos generales, esto ha sido cuestionado recientemente por algunas investigaciones, pero en términos generales, el sistema nervioso parasimpático va a dar toda la sensibilidad normal. O sea, va a decir cómo está ese estómago, qué tanta comida tiene, cuál es el contenido químico de lo que estamos comiendo. Mientras que el sistema nervioso simpático va a ser el principal sensor del dolor. Entonces, cuando nosotros tenemos activo el sistema nervioso simpático, en las proyecciones que van del órgano al cerebro, ahí es donde vamos a tener la sensibilidad del dolor. Esto es tan importante que en algunos estudios de pacientes que tienen dolores muy intensos y acrónicos de algunas vísceras, el quitar y cortar completamente el sistema nervioso parasimpático no tiene una función clara, mientras que la destrucción del sistema simpático, así cortar este nervio literal, puede disminuir de manera importante el dolor. Entonces, pareciera que el sistema simpático es el principal encargado de transmitir la sensación dolorosa. Sin embargo, a pesar de que el simpático es el principal transmisor doloroso, el parasimpático se ha implicado en la respuesta autónoma que mencionaba en la diapositiva anterior. O sea, cuando a ti te duele el estómago, que te empiezas a sentir mareado, que te empiezas a sentir pálido, taquicárdico, muy mal, eso es por la activación del sistema parasimpático en sus proyecciones hacia el cerebro, o sea, aferentes. Pero bueno, en general, todas las vísceras van a estar innervadas por nervios simpáticos y parasimpáticos y esa va a ser la función. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Cuáles van a ser los principales estímulos? ¿Cuáles son entonces las causas? Una vez que ya el sistema simpático y parasimpático sensaron que algo estaba mal, ¿qué es eso que sensaron? O sea, ¿qué es lo que pueden percibir en el órgano? Las principales causas de dolor visceral, igual que el dolor somático, van a estar definidas por el receptor que vamos a tener en ese nervio. Por ejemplo, si ese órgano no es muy sensible a la distensión de las vísceras, por ejemplo, el intestino, cuando está muy lleno de algo, de líquido, de gas, de lo que sea, duele, esto es porque activa mecanorreceptores, o sea, unos que sensan qué tan abierto está el intestino. Los principales que se han implicado es el PSO1 y el TRPB1, ya los mencionamos en la clase de dolor e inflamación. En el caso del corazón, por ejemplo, que el principal estímulo doloroso es la isquemia, ahí lo que sensamos es, bueno, si hay isquemia, se acumula el ácido láctico, está muy ácido el pH del medio, y entonces tenemos los receptores ASIC, que lo que sensan es cantidad de hidrogeniones que despolarizan directamente la célula. La retracción del mesenterio también es una causa muy, muy importante de dolor en el vísceras o dolor visceral. Este no se sabe exactamente cuál es el mecanismo, pero se piensa que tiene un componente muy importante de inflamación o de isquemia, ya que en el mesenterio hay una gran cantidad de sistema inmune y además van la mayoría de los vasos a muchos de los órganos, entonces podría ser una combinación de estas dos. Y, por supuesto, la inflamación, como siempre, es un estímulo muy, muy proalgésico, genera una gran cantidad de dolor y facilita que el dolor se sienta, principalmente por los receptores que ya vimos también en la clase de inflamación y dolor, que son los receptores a prostaglandinas, a serotonina, a histamina, entre otros. Lo curioso aquí es que, a diferencia de la sensibilidad somática, que hemos identificado nervios que sensan estímulos normales, una caricia que toquemos, etc., y nervios especializados para la transmisión dolorosa, este no ha sido el caso en las vísceras. Las vísceras, como solamente tienen un tipo de nervio, o sea, solo tienen inervación simpática y parasimpática, pareciera que esa es la encargada de transmitir ambos tipos de estímulo. Traduce e informa al cerebro cuando todo está bien y también cuando algo está ya lesionando a nuestro tejido, lo que ha generado incluso más complicaciones en el estudio de este tipo de dolor. Entonces, los nervios que están implicados en la sensibilización del dolor visceral son, al parecer, los mismos que están encargados en la sensibilidad normal de las vísceras y que generan los reflejos autónomos que ya mencionamos en la clase de sistema nervioso autónomo. Ahora, ¿cómo se ve un poco esta anatomía de la transducción de estímulo? O sea, de avisarle al cerebro que el órgano está sufriendo. Pues, evidentemente, el sitio de relevo va a ser la médula espinal y específicamente la parte posterior, llamada astas dorsales de la médula. Entonces, si nosotros, esta fuera nuestra columna vertebral, bueno, estaría alrededor la vértebra, esta sería la médula espinal. En la parte posterior llegan los estímulos sensitivos y en la parte anterior salen los estímulos motores. La parte en la que llegan los estímulos, o sea, en la parte de atrás, sería estímulos o la parte más bien, o nervios, que son aferentes, mientras que los que salen y van a la periferia son eferentes. Esto ya lo recordaban de otras clases. Entonces, ¿cómo se da esta sensibilidad del dolor en específico? En el caso del corazón ya quedamos que el principal estímulo va a ser la isquemia, o sea, hacen metabolismo anaeróbico y se acumula ácido láctico, generando muchos hidrogeniones y activando unos canales que son sensibles, que son los ASIC, que despolarizan a las células, en este caso, el nervio simpático. ¿Cuál es el problema aquí? Ya quedamos que la principal función del sistema simpático va a ser la de controlar el corazón liberándole directamente adrenalina. Entonces, de todas esas fibras, son una fibra que libera adrenalina, en general tampoco no puede liberar y al mismo tiempo sensar y mandar estímulos. Entonces, son unas fibras especiales las que sensan cómo está el corazón. Y el problema es que son poquitas fibras, más o menos el 20% de todas las fibras que llegan al corazón o que salen del corazón van a ser sensitivas. Esto hace que el problema sea aún más grande una vez que llegamos a la médula espinal, debido a que la médula espinal, en el nivel que le correspondería al corazón, que en este caso sería T1, esto va a generar que, o al llegar a T1, se va a combinar con otros estímulos, con otros nervios que vienen de otras partes, especialmente la sensibilidad somática. En este caso, a T1 llegaría también la sensibilidad del brazo izquierdo, porque es del lado izquierdo donde está el corazón, y además de la sensibilidad del brazo, la sensibilidad del hombro izquierdo y la mandíbula. Esto genera que, si nosotros mantuviéramos esto así, o sea, si solamente el 20% o menos, porque aquí ya se combinó aún más, de todas las proyecciones que llegan a la médula espinal en las astas dorsales, fueran de dolor del corazón, pues nunca sentiríamos dolor en el corazón, porque simplemente la comezón en el brazo, por ejemplo, o que nos pegáramos en el codo, haría que ya no sintiéramos, o que sintiéramos mucho menos ese dolor, y aumentaría la probabilidad de que no le hiciéramos caso al dolor del corazón, que es algo muy, muy importante. Debido a esto, el dolor visceral tiene unas características importantes. La primera es la convergencia. A pesar de que llega el 20% a este sitio, a T1, además de llegar a T1, van a tener un fenómeno en el que van a subir al nivel espinal inferior, y van a, perdón, van a subir al nivel espinal superior y al inferior, o sea, van a irse un nivel arriba y un nivel abajo, de manera que no solamente vamos a activar a T1, sino que el nivel espinal superior e inferior van a ser activados también. Bien, esto también se explica en parte por qué el dolor visceral no está bien ubicado. No podemos decir, ay, me duele aquí, sino que duele en varias partes del cuerpo. Esto es el caso del corazón, en el estómago pasaría exactamente lo mismo, en el intestino. Y entonces no nos duele una parte del estómago, sino que nos duele todo el abdomen, por los niveles espinales superiores e inferiores a los que nos estamos yendo. No solo eso, como convergen los estímulos de partes somáticas con las vísceras, el dolor visceral se acompaña por esta integración de dolor somático, que es dolor referido. O sea, como el brazo y el corazón comparten el nivel en la médula espinal, el cerebro no puede distinguir de dónde está viniendo el dolor, y entonces sensa o percibe dolor en brazo y en el pecho, que sería el corazón. Y por eso el dolor de infarto genera también dolor en el brazo izquierdo, hombro y mandíbula izquierda, entre otros lugares. Entonces, estas 20% de fibras generan un dolor bastante amplio que no puede ser ignorado. Además, como tenemos este freno en el que subimos y bajamos, muchas veces otros órganos también comparten estos niveles espinales. Por ejemplo, el estómago, que estoy dibujando horriblemente en esta parte de acá de la diapositiva, pero esto imaginen por favor que es un estómago. ¿Por qué es que horrible está? Bueno. El estómago también tendría proyecciones. Este vamos a suponer que proyectar aquí abajo, pero también por este mismo fenómeno proyecta hacia arriba. De manera que el dolor de estómago, las gastritis, las úlceras, también pueden generar dolor de pecho y un dolor similar al que causa el dolor en el corazón. De manera que se empieza a volver un caos y es un desastre todo el dolor visceral por esta convergencia que hacen diferentes órganos en niveles espinales específicos. Además, cabe mencionar que, como todo el dolor, igual que vimos en la fisiología del dolor, estas fibras que van a estar transmitiendo los impulsos van a ser fibras C, o sea, casi no tienen mielina. Por lo tanto, son fibras de conducción lenta y no se adaptan, o sea, siempre van a seguir disparando mientras persista el estímulo doloroso. Eso es muy importante también. No nos podemos acostumbrar al dolor visceral. Pero bueno, llega ya esta a las astas dorsales de la médula, o sea, llegan los nervios y estimulamos a través de las aferencias simpáticas principalmente. Simpáticas, ahí está. Ahora, ¿qué van a hacer una vez llegando a estas astas dorsales? En las astas dorsales van a ser sinapsis en una gran cantidad de lugares. Estos lugares van a ser divididos en láminas y estas láminas se van a llamar láminas de Rexed. R, E, X, E, D, que creo que no está escrito aquí, pero bueno, son las láminas de Rexed. ¿A qué parte de las 9 venas a cuáles láminas va a llegar la sensibilidad visceral? Va a llegar a la lámina 1 y 2, que esto es importante porque aquí es a donde llega también la sensibilidad somática, o sea, el que nos duela el brazo, la mano, la piel, etc. Va a llegar a la lámina 5, que esto va a ser muy importante porque así como llegan los estímulos aquí en esta lámina 5, esto va a contactar con eferencias, o sea, con algo que regrese al órgano para modificar su función y esto normalmente son fibras simpáticas también. Entonces, esto puede hacer un reflejo autónomo, como el que ya habíamos mencionado en la clase de estado nervioso autónomo, y cambiar la actividad de este órgano. Entonces, por ejemplo, el dolor del corazón llegaría a la médula en T1, como ya vimos, activaría la lámina 5 de Rex y diría, oh por Dios, nos están atacando, el corazón está sufriendo. Y en vez de generar otra respuesta, la misma eferencia simpática haría que el corazón se active y entonces genera taquicardia. El dolor en el corazón, la ansiedad de que nos puede estar dando un infarto, genera una respuesta de taquicardia por este reflejo autónomo que estamos teniendo, especialmente en la lámina 5 de Rexed. Vamos a ver que después ya otras partes del cerebro participan en estos reflejos, que muchas veces van a ser malos y van a empeorar la patología, pero que son una respuesta fisiológica del cuerpo. Y además de la proyección a la lámina 5 de Rexed, vamos a tener otra proyección importante a la lámina 10 de Rexed. Y esto va a ser importante porque la lámina 10, o sea, una vez que llega la aferencia visceral a la lámina 10, tiene un fenómeno extremadamente curioso que es que de Cusa, o sea, se pasa del otro lado y se va por dos vías que ya estudiamos en la clase de tacto, que son la vía de Cuniatos y la vía de Grácilis, que son las que llevan la propriocepción. ¿Esto por qué es importante? O sea, ¿por qué es importante que el dolor visceral comparta fibras de propriocepción? En estudios animales estas se han demostrado que son tan importantes que si tú a un animal le generas un estímulo que le, por ejemplo, duele el estómago y cortas todas estas fibras, el animal sigue teniendo una respuesta de dolor de estómago. Es hasta que tú cortas las fibras del otro lado proprioceptivas que ese animal deja de tener una respuesta al dolor visceral. Entonces, pareciera que estas son las principales o por lo menos unas esenciales en la transmisión dolorosa de todas las vísceras, especialmente abdominales, aunque también del tórax. Entonces, también es extremadamente importante esta sinapsis que hace en la lámina 10 de Rexed. No la vayamos a olvidar. ¿Y cómo es que van a ser estas sinapsis? O sea, ya llegó el nervio simpático a todas estas láminas. ¿Qué es lo que va a liberar? El 80% de estos nervios que llegan van a liberar el neuropeptido Y y el peptido relacionado al gen de la calcitonina, CGRP, y neuropeptido Y. Y el 20% van a presentar ATP. Esto es importante porque justamente las principales terapias que se están desarrollando, nuevas, porque ahorita todavía no existe ninguna, pero nuevas, se están enfocando en bloquear estos neurotransmisores para desarrollar mejores alternativas para el dolor visceral, ya que los analgésicos comunes sí se ha mostrado que tienen efectividad, pero la efectividad es muy limitada en comparación con el dolor somático y es principalmente estas diferencias en los neurotransmisores que generan esta transmisión. Ahora, si nosotros viéramos justamente el dolor referido, que es el fenómeno que ya dijimos, que es cuando una parte del cuerpo y un órgano entra en el mismo lugar en la columna vertebral, nos da este fenómeno que es que los órganos duelen en partes extrañas del cuerpo que nosotros no pensaríamos porque el órgano no está ahí. Por ejemplo, el timo duele en el cuello igual que el pulmón y el diafragma, el vaso puede doler en el hombro izquierdo, el corazón ya quedamos, duele evidentemente en el pecho, pero también en el brazo izquierdo, en el hombro, en la mandíbula, en la espalda. El estómago duele también en la espalda y en la boca del estómago. El páncreas duele más hacia la izquierda en el epigastro, en la parte de arriba del estómago y en la parte de atrás. El hígado y la vesícula duelen del lado derecho a la espalda y del lado derecho en el abdomen. El apéndice es muy curioso porque el dolor empieza en epigastro y después conforme va avanzando, por ejemplo, la apendicitis migra hasta que se vuelve localizado en la fosa ilíaca derecha. El intestino delgado duele principalmente periumbilical. Los ovarios duelen a los lados del ombligo. También aquí están los puntos ureterales. El colon duele por acá. También los ureteros llegan hasta genitales, el dolor, y hasta los muslos. Hasta allá llega ese dolor referido. La vejiga puede causar un dolor o en el pubis o en la región perianal. Y así tenemos partes del cuerpo específicas que duelen asociadas a vísceras que están dañadas. Y de nuevo, ¿cuál va a ser la correlación? Pues los famosos dermatomas. Por ejemplo, el corazón que duele justo en el brazo izquierdo, pero bueno, a este nivel, sería básicamente C8, T1, T2 todavía. Y así podemos encontrar que cada uno de los órganos va a entrar en ese nivel y un nivel arriba y un nivel abajo principalmente, generando este dolor referido. Ahora, una vez que llegó a la médula espinal, tiene que subir al cerebro y en el cerebro va a sufrir una gran cantidad de procesamiento de este dolor visceral, como todos los estímulos. ¿Cuáles son los principales núcleos a los que llega? ¿Cuál es el orden en el que vamos activando las partes del cerebro y que le van dando un componente y un significado a ese dolor visceral? Ya vimos que los primeros que lo censan son el sistema nervioso simpático, que va a llegar a la médula espinal, pero también el nervio vago, que va a llegar al núcleo del tracto solitario y que va a llegar también al núcleo motor del vago. Además de la lámina 10 de Rexed, que ya quedamos que era la que daba en parte, aquí sería la lámina 10 de Rexed, en todo el trayecto de la médula espinal, que va a generar el reflejo autónomo, o sea, si el corazón me está doliendo, entonces empiezo a tener taquicardia, o si el estómago me está doliendo, entonces se paraliza el intestino y ya no puedo, o sea, ya tengo muchas náuseas. El nervio vago también tiene esta capacidad. Una vez que sensa que el estómago o el corazón está sufriendo, quedamos que generaba esta respuesta autónoma muy intensa y esto es porque al activar el núcleo del tracto solitario también genera una respuesta en el núcleo motor del vago y va a modificar la respuesta de ya no solo ese órgano específico, sino que al activar el vago, de todos los demás órganos. Entonces va a hacer que nos dé diarrea a lo mejor por el dolor o ya no podamos ir al baño y estemos constipados, tengamos gastritis además del dolor del infarto, por ejemplo, tengamos salivación muy característico, tengamos náuseas porque el núcleo motor del vago está muy implicado en las náuseas, ya lo veremos en otra clase, tengamos ganas de defecar o tengamos ganas de orinar o tengamos alguna otra manifestación. Entonces la combinación de la activación de la lámina 10 de Rexed y el núcleo motor del vago y el núcleo del tracto solitario van a generar estas respuestas autónomas muy intensas asociadas siempre al dolor visceral. Por eso siempre el dolor visceral genera o normalmente genera palidez, genera que sudemos, esta diaforesis, taquicardia, etcétera, etcétera. Ya que llegamos a estas partes vamos a seguir subiendo hacia otras partes del cerebro, vamos a llegar a estas zonas como la amígdala, el núcleo accumbens, el hipotálamo, etcétera, todas estas partes del sistema límbico y vamos a tener proyecciones directas hacia estos, especialmente hacia la amígdala por parte del núcleo vago y del sistema simpático y esta amígdala va a ser la que se va a activar de manera muy importante generando la respuesta emocional. De hecho, se ha demostrado a pesar de que el dolor normal, el dolor somático también genera activación de la amígdala, en estudios de imaginología, de resonancia magnética funcional, la activación de la amígdala es mucho más intensa en dolor visceral, generando un malestar también mucho más intenso. Por esto es que el dolor visceral se asocia a respuestas emocionales más intensas que el dolor somático. Aquí estamos tristes porque nos duele la panza y todo es feo porque nos duele el intestino y tenemos apendicitis. Cosas. Además, al activar el sistema de recompensa o al inhibir, el sistema de recompensa genera anedonia, genera que nos sintamos mal, deprimidos, tristes, cansados, que todo está mal, etc. Por último, va a ser procesado en el tálamo y de ahí del tálamo va a pasar a la ínsula y a la corteza medial prefrontal y ahí va a ser procesado y va a ser concientizado ya el dolor y entonces vamos a decir ok, me duele, qué poca. Esta conexión tan importante entre el sistema límbico y estructuras de la corteza que vamos a tener aquí van a ser muy importantes debido a que así como el sistema límbico o el dolor visceral modifica el sistema límbico y después la corteza y hace que nos sintamos mal especialmente en la ínsula que es la ínsula anterior es de las principales zonas del cerebro donde está la sensación interna o el hecho de cómo nos sentimos también va a ser muy importante los pensamientos y las experiencias que tiene un individuo en la respuesta emocional y también en el dolor visceral de hecho uno de los principales factores de riesgo para tener dolor visceral crónico son momentos de estrés muy muy intensos entonces por ejemplo se ha determinado que un porcentaje alto de pacientes que tienen dolor crónico de estómago intestino por ejemplo sufrieron estrés como abuso de pequeños abuso físico o abuso sexual hasta un 20% de todas las personas que presentan estas patologías crónicas dolorosas de abdomen se han asociado a estrés crónico e intenso durante la infancia pareciera que este estrés modifica la forma en la que su corteza se comunica con el sistema límbico y este sistema límbico que está hiperactivo va a liberar una gran cantidad de cosas principalmente CRH y otras sustancias y estas hacen que su sistema nervioso simpático que es el implicado con el CRH esté siempre hiperactivo siempre hiperfuncional y tenga una gran sensibilidad hacia el daño a diferentes tejidos de hecho incluso algunas veces aunque no haya daño el hecho solamente de comer o de tomar agua puede generar dolor en un paciente que ya tiene patología dolorosa crónica del abdomen bueno de una víscera pues ahora como vimos también la clase de placebo y ya hemos platicado en algunas otras clases hay mecanismos que en general controlan este dolor o sea una vez que ya tenemos el impulso doloroso le dicen ok ya ya me enteré de que hay daño ya me enteré de que algo está mal ahora cálmate no me vayas a saturar el sistema porque necesito responder necesita hacer una función funcional estos mecanismos de analgésicos descendentes están principalmente mediados por la sustancia grisperioca ductal y la médula rostro ventral y que es lo que hacen básicamente liberan opioides y liberan otros neurotransmisores como serotonina y noradrenalina y eso disminuye un poco el dolor que siente la persona este es un mecanismo normal y lo que hacemos en la clínica o sea lo que hacemos cuando nosotros nos enfrentamos a una persona que tiene dolor es justamente utilizar estos mecanismos de analgesia que ya tiene el cuerpo y potenciarlos un poco se administran opioides medicamentos que trabajan sobre serotonina y noradrenalina etc no me voy a meter tanto en tratamiento ya se los había comentado porque eso lo voy a dejar para el libro ahí está un poquito más explicado pero esto es básicamente lo que usamos ya sea algo periférico que modifique la respuesta del órgano en sí algo que quite la inflamación por ejemplo algo que disminuya la movilidad porque ya vimos que el hecho de estar moviendo genera distensión de la víscera y eso genera mayor dolor entonces algo que haga que se mueva menos el intestino o la víscera hueca pues y algo que potencie los mecanismos analgésicos descendentes ahora ¿qué es lo que sucede cuando una persona está pasando de un dolor agudo de tengo una infección me duele el intestino a un dolor que ya se vuelve crónico y que ya se vuelve difícil de manejar hay diferentes estímulos hay diferentes procesos que llevan a ese dolor visceral de algo fisiológico a algo patológico voy a mencionar de manera general algunos de estos procesos pero hay una gran cantidad la primera es el reclutamiento de neuronas y lentes quedamos que vamos a ver más o menos el 20% de todos los nervios que están conectados a las víceras se encargan de sensar cómo está esa vícera sin embargo se ha visto que cuando tú empiezas a liberar ciertas moléculas proinflamatorias entre ellas el factor de necrosis tumoral las prostaglandinas la bradyquinina etcétera esta secreción de moléculas proinflamatorias hace que nervios que normalmente estaban apagados empiecen a estar prendidos y empiecen a estar sensando entonces ya no tenemos un nervio o ya no tenemos solamente el 20% de nervios que están sensando cómo está este órgano se ha estimado que pueden de hecho subir hasta 50 o 70% la cantidad de nervios que están sensando cómo está este órgano entonces al tener muchos más nervios que están sensando en vez de uno ahora tenemos 5 esto genera que ya no haya una señal de algo está mal sino ahora tenemos 5 señales 2 3 4 5 a este exceso de estímulos que están llegando a la médula espinal como son muchos le llama o sea como son de muchos nervios le llamamos sumación espacial entonces este órgano tiene una sumación espacial de los estímulos dolorosos ahora además además de esta sumación espacial además del reclutamiento de fibras nerviosas que estaban silentes otro mecanismo que ya lo vimos en inflamación y dolor es que el TNF las prostaglandinas la histamina la serotonina etcétera van a hacer que estos nervios tengan más receptores sean más sensibles no me voy a meter mucho ya lo vimos en inflamación y dolor pero este nervio si antes respondía con 7 de estímulos dolorosos ahora solamente va a responder con 3 entonces va a estar hiper excitable y entonces en vez de mandar un estímulo este nervio solito va a mandar 3 estímulos y entonces va a pasar lo mismo para cada uno de estos entonces no solo tenemos más nervios en número sino que cada uno de estos nervios mandan más señales a esto le llamamos sumación temporal temporal esta la suma de estos dos mecanismos de la sumación espacial y de la sumación temporal pueden llegar a ser tan grandes que generan que la vísera ahora con estímulos normales tenga dolor cuando no debería ser por ejemplo el estómago que tiene una úlcera de este lado aquí está su úlcera horrible que nos causa muchos problemas esta parte sería la que nos debería de doler pero si nosotros no le damos un manejo adecuado y dejamos que ese dolor se vuelva crónico ahora simplemente con tomar agua que el agua se deposite en esta área de acá que estaba sana en principio también va a generar un dolor intenso igual al que genera la úlcera y a partir de este momento se va complicando el proceso otro mecanismo que tenemos ya es el que estaba explicando antes tenemos el nociceptor normal que normalmente está hecho para que un estímulo doloroso en este caso sería un piquete en el estómago por ejemplo genera que se abran los canales de sodio y se despolarice nuestro nociceptor y dispara la señal dolorosa pero cuando este nociceptor es sensibilizado por lo que ya dije las citocinas etcétera etcétera las prostaglandinas el factor en cristo moral eso hace que los canales de sodio estén hiperexcitables se abran con cualquier cosita ya ni siquiera estímulos malos entran grandes cantidades de sodio y entonces en vez de un estímulo tenemos cuatro estímulos de un centón esa es la sumación temporal todos estos procesos se dieron en la periferia esta es una sensibilización periférica además de la sensibilización periférica vamos a tener mecanismos de sensibilización central de los cuales de los más importantes es que las vías analgésicas descendentes por la inflamación por el dolor crónico por muchas otras cosas dejan de funcionar entonces como no hay nadie que controle al dolor el dolor pues se sale de control y genera dolor muy intenso y muy prolongado y como ya vimos que el dolor visceral está asociado a respuestas emocionales y autonómicas importantes es altamente discapacitante el dolor visceral especialmente cuando es crónico otro mecanismo ya lo vimos también en la clase de dolor pero es la potenciación de las vías proalgésicas que son ascendentes entonces el hecho de potenciar la potenciación a largo plazo en la médula espinal también genera que el dolor visceral aumente con el paso del tiempo y genera que los pacientes tengan una disfunción muy importante y muy bien en este video tampoco les dejo la bibliografía porque de nuevo todo lo saqué del libro que escribimos para la método y ya en el libro pueden checar de donde sacamos toda la información y pueden checar esto y más de lo que di solamente en este video muy bien pues esto fue todo por la clase de hoy espero que les haya gustado si les interesa el libro igual les dejo ahorita la bibliografía una vez que se ha publicado y como siempre ayudanos a cambiar el mundo compartan la información es que se ha publicado y lo que dijeron es que se ha publicado es que se ha publicado por la clase de hoy